Muy bien, seguimos aquí en vivo en desayunos informales y nuevamente vamos a hablar de la importancia del cuidado de la piel y para eso recibimos a la doctora Patricia Kutcher, médica dermatóloga, bienvenida nuevamente y a Mariana López, representante de Relaciones Médicas de la Roche-Posay, también ya amiga de la casa para hablar de Salva tu Piel, esta campaña de concientización y prevención del cáncer de piel de la Roche-Posay bueno, qué importancia tiene, se viene una época del año donde estamos sumamente expuestos al sol más allá de que siempre hablamos de que todo el año nos tenemos que cuidar pero cuáles son los principales riesgos que enfrentamos si no nos cuidamos de forma adecuada Lo más importante a tener en cuenta por nuestra salud en general es la fotocarcinogénesis que puede producir el sol el sol es un carcinógeno completo, eso significa que si no nos protegemos de la radiación ultravioleta estamos predispuestos a sufrir cáncer de piel hay muchos otros riesgos, el envejecimiento en sí mismo depende un poco muchísimo de la radiación solar aparición de manchas en la piel, aparición de muchas enfermedades que dependen de esa radiación ultravioleta pero concretamente y lo que más nos importa al día de hoy es lo que tiene que ver con el cáncer de piel Bien, y cuáles son los principales cuidados que tenemos que tener para prevenirlo teniendo en cuenta que tenemos herramientas Bien, primero hacer un buen uso de la exposición lumínica, de la exposición solar de modo que podamos obtener todo lo saludable de la radiación que nos provee el sol O sea, necesitamos una vitamina D pero con cuidado Necesitamos la vitamina D, necesitamos poder regular nuestro ritmo circadiano necesitamos poder estar felices, alegres, todo eso nos da el sol pero en definitiva también necesitamos cuidarnos y para eso un montón de herramientas que repetimos y tenemos que tener en cuenta como elegir buenos horarios para exponernos al sol evitando el mediodía, utilizar ropa, sombrero, lentes, hacer un buen uso de los protectores solares poder elegir cuál es el más adecuado y saber qué características tiene que tener para de ese modo hacer todo lo que esté a nuestro alcance y sumar todas esas pequeñas herramientas que en definitiva lo que logran es reducir el riesgo de que evolucionemos a cáncer de piel Doctora, el protector solar tiene que ser algo que tenemos que tener implementado en nuestra rutina y en nuestra vida desde muy chiquitos, ¿no? Eso creo que va cambiando es un cambio cultural si se quiere, pero tiene que ser así Tiene que ser así y la fotoeducación, o sea, esto que estábamos hablando del protector solar sí, pero todo lo que hace al cuidado lumínico también Y acá tenemos una gama de productos que justamente nos acompañan en ese cuidado ¿Qué importancia tiene utilizar este tipo de productos y consultar a un dermatólogo? Bueno, consultar a un dermatólogo es muy importante porque sabemos que la mayoría de los uruguayos hemos tenido hábitos inadecuados de exposición solar entonces la consulta al dermatólogo, el rol que cumple es poder detectar precozmente pues eso está estudiado el dermatólogo, logra diagnosticar un poquito antes un poquito bastante antes el cáncer de piel que la población general entonces para eso vamos al dermatólogo a hacernos un chequeo anual de lunares dependiendo en realidad de algunas características personales del individuo pero decimos una vez al año como para que haya un concepto un poco general y el uso del protector solar justamente es para prevenir todo eso que estamos intentando que no se genere mediante el daño que induce la radiación ultravioleta que empieza como una quemadura, como bronceado, como sea que lo queramos ver en la piel pero cualquier manifestación que podamos ver de cambio de coloración en nuestra piel debida a la exposición lumínica induce daño o sea que es lo que intentamos prevenir con este tipo de productos Bien y Mariana, nuevamente se va a estar haciendo una campaña de concientización con este stand que va a estar allí en Tres Cruces nuevamente para que la gente se acerque y justamente pueda chequearse Exacto, en realidad, bueno, la RASH POSE hace años trabaja con lo que es la prevención y la concientización del cáncer de piel entonces este año vamos a estar haciendo la cuarta edición de Salva tu piel en la explanada del Shopping Tres Cruces como lo venimos haciendo ya hace unos años y bueno, van a estar participando todos los médicos de la unidad académica de dermatología del Hospital de Clínicas vamos a estar con 10 consultorios en simultáneo para poder chequear a mucha gente Que ya ha pasado que se llena, ¿no? Se llena Bien Sí, se llena y lo vamos a estar haciendo este año el sábado 5 y el domingo 6 de octubre como ya dije en la explanada del Shopping Tres Cruces vamos a tener el sábado el horario de 14 a 17.30 y el domingo vamos a estar en dos turnos de 9 a 12.20 y de 14 a 17.30 también ¿Hay que agendarse o es simplemente hay que ir? Es por orden de llegada, es gratuito que es muy importante que sepan eso y toda la familia se puede chequear, por supuesto O sea que se van de paseo, van, se chequean, se quedan tranquilos Exacto Un gran plan Y contame un poco de estos productos que son la estrella Exacto, en realidad la tecnología VMI 1.400 la tenemos ya hace dos años y tiene como protagonista al filtro Mexoril 400 que lo que hace es protegernos también de los rayos UVA ultralargos que son rayos muy dañinos Así que bueno, esta tecnología la tenemos presente en 8 de nuestros antelios que son faciales pero ahora se va a estar incorporando también en nuestro spray dermo pediátrico Así que bueno, cada vez se va agrandando más la familia VMI 1.400 que tiene una muy excelente protección que es única de nuestra marca Excelente, bueno a las dos muchísimas gracias Como siempre un placer Gracias a ti Muchísimas gracias